Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias y ahora los invito a ver el comentario de Felipe Ávila. Todo proyecto de nación tiene en la educación uno de sus pilares centrales. Si algo caracteriza al siglo XIX mexicano, fue la larga batalla histórica por definir el perfil que tendría la nueva nación independiente. En medio de golpes militares, inestabilidad política, sucesión de gobiernos liberales o conservadores, dos guerras perdidas con Texas y con los Estados Unidos, el siglo XIX transcurrió sin que pudiera consolidarse un proyecto de nación claro. Lo que ocurrió hasta la restauración de la república. En este convulso panorama tuvo lugar también una larga batalla por la educación. El proyecto liberal buscó terminar el monopolio del clero sobre el proceso educativo. Después de la independencia, los liberales avanzaron en establecer el control del Estado sobre la educación con un sistema que llevó la educación elemental a sectores cada vez más grandes de la sociedad y ya no solo a las élites masculinas urbanas. Las mujeres, las clases medias y los grupos indígenas pudieron acceder a ella. Sin embargo, el clero conservó un poder económico, político y cultural notable, uno de cuyos bastiones era la educación en las escuelas privadas. El debate filosófico, político y pedagógico se dio en torno a la rectoría del proceso educativo. Los liberales sostenían que debía ser el Estado el que garantizara la educación y definiera su contenido. La educación debía ser laica, alejada del dogma religioso. Los conservadores defendían el derecho de las familias a decidir qué tipo de educación querían dar a sus hijas e hijos, de manera libre. Si las familias querían que asistieran a escuelas privadas y recibieran educación religiosa, el Estado debía permitirlo. La intromisión del Estado era un peligro para la libertad de enseñanza. La Constitución de 1857 les garantizó ese derecho. La siguiente gran batalla por la educación se dio en la Revolución Mexicana. Un sector de la corriente constitucionalista tenía un carácter marcadamente anticlerical. Herederos de la tradición liberal republicana veían en el clero no solo a un enemigo histórico, sino también coyuntural. Un sector de la jerarquía y de los laicos católicos habían apoyado el derrocamiento de Madero y a la dictadura huertista. Desde el púlpito, obispos y sacerdotes se oponían a la Revolución. Una vez que la dictadura huertista fue derrotada y que la guerra civil entre los revolucionarios fue ganada por el constitucionalismo, esta corriente comenzó a construir el nuevo Estado. En ese proceso, debía consolidar su hegemonía política, ideológica y cultural. Para ello, había una arena estratégica, la educación. Por ello, la mayor batalla ideológica entre los forjadores del nuevo Estado se dio en la discusión del artículo tercero constitucional. En el Congreso Constituyente de Querétaro se formaron dos bloques. Uno, mayoritario, se definió como jacobino y en lo relativo a la educación sostuvo que ésta debía ser laica, obligatoria y gratuita. El otro bloque, de liberales moderados, cercanos a Venustiano Carranza, defendió la libertad de enseñanza y el derecho de las familias a dar educación religiosa a sus hijos. Fue un debate trascendental.